Ecosistema Ecosistema es un conjunto de comunidades compuesto por factores bióticos y abióticos. Por su gran complejidad, un ecosistema es clasificado para su estudio por su tamaño y características. ¿Cuáles serían estas características? El lugar, el clima, la flora o la fauna. Los tamaños de los ecosistemas pueden ser microecosistemas. Es del tamaño y número de organismos reducidos, como por ejemplo, el tronco de un árbol. Ese puede ser un microecosistema. También tenemos los mesoecosistemas. Es de tamaño intermedio, compuesto por microecosistemas. Puede ser un desierto, puede ser un bosque, por mencionar algunos. Y tenemos los macroecosistemas. Comprende grandes extensiones de tierra, agua, océanos y cadenas montañosas. Entonces, aquí podemos ver los tamaños de los ecosistemas, desde el más chico hasta el más complejo. Un ecosistema puede ser terrestre o acuático. Entonces, podemos ver en los esquemas un ecosistema acuático y podemos ver un ecosistema terrestre. Puede ser de las dos maneras. Tipos de ecosistemas terrestres. Bueno, son varios. Vamos a mencionar uno por uno. Tenemos la tundra, que son de clima frío y de escasa lluvia. Está en el Ártico o también se puede ubicar en el Antártico, con temperaturas de 0 grados. ¿Qué tipo de flores existen? Los líquenes y musgos. Y con respecto a los animales, podemos encontrar osos polares, focas, lobos o renos, por mencionar algunos. ¿Dónde podemos ubicar en este caso a la tundra? En la parte norte de Norteamérica, Groenlandia y la parte norte de Europa y Asia. La taiga, también llamada bosque de coníferas. ¿Por qué bosque de coníferas? Porque existen bosques de pino en forma de cono. Su clima es frío. Tiene árboles de abetos rojos, abedules y pinos. Animales como el cuervo, la liebre, el lince. Los animales se emigran en invierno y regresan en verano para alimentarse y reproducirse. ¿Dónde podemos encontrar la taiga? En la parte norte de Norteamérica, Groenlandia, en la parte de Europa y lo que es Asia también. Bosques. El bosque tiene gran diversidad de vegetación. Ocupan un tercio de la superficie terrestre. Pueden ser tropicales, templados o de coníferas. Cada uno tiene su propia flora y fauna. Aquí vive el 70% de todos los organismos vivos que existen en el planeta. ¿Dónde podemos ubicar el bosque? En la parte media de la tierra. Ahí es donde pasa la línea imaginaria del ecuador. Esas partes verdes, ahí se ubica lo que es el bosque. Tenemos la selva tropical. Es el ecosistema más antiguo del planeta con una edad de 70 millones de años. Tiene alta biodiversidad. Tiene clima cálido y húmedo. Elevadas precipitaciones. Tiene árboles grandes de hoja ancha. Tiene fauna como tortugas, jaguares, cocodrilos, tapires, por mencionar algunos. La selva tropical también la vamos a encontrar en la parte media de la tierra. Donde pasa la línea imaginaria del ecuador. En esas partes verdes, ahí encontramos lo que es la selva. Tenemos la sabana. Este se va a encontrar principalmente en el continente africano. Así también en la parte de Norteamérica y Asia. Está compuesto por arbustos y matorrales. Existen cebras, gacelas, leones, elefantes, jirafas, hienas, buitres, carroñeros. Su clima es caliente, es un suelo pobre, no tiene muchos nutrientes. Y además existen largas temporadas de sequía. ¿Dónde podemos encontrar la sabana? En la parte norte, en este caso de África. Y en la parte sur, también en la parte de Sudamérica. Y en algunas partes de Australia. El desierto es el más árido de todos los ecosistemas. Tiene lluvias escasas, poca vegetación. Hay animales como camellos, escorpiones, buitres. Algunos han desarrollado piel gruesa y espinas. Para poder adaptarse a este tipo de clima. Las espinas, acuérdense que las plantas son fundamentales. Para que estos no puedan perder agua. El desierto lo vamos a encontrar en el Norte de México. En el Sur de los Estados Unidos. También lo podemos encontrar en Sudamérica. En el Norte de África. También en el Medio Oriente. En algunas partes de Asia. Y en gran medida, en gran parte del territorio australiano. Tenemos el chaparral. Se encuentra ubicado en donde se forma una masa de agua fría del océano. Y esta se fusiona con una masa de tierra caliente. Dando como resultado veranos secos e inviernos lluviosos. ¿Qué tipos de árboles existen? También el eucalipto y algunos arbustos. Además hay animales como abejas, escarabajos, coyotes, chacales, lagartijas y venados. ¿Y dónde podemos encontrar el chaparral? En California. Lo podemos encontrar en Chile. Lo podemos encontrar en el Mediterráneo. En la parte sur de África. Y en algunas partes de Australia. Tenemos las praderas y pastizales. Tienen las características de fusión de bosques y desiertos. Y además tienen escasas lluvias. Ahí podemos verlo en los esquemas. Las características de la pradera. Que son suelos llanos. Son suelos planos. Con pocos cerros. Y son ideales para el pastoreo. Y el chaparral lo podemos encontrar en la parte de los Estados Unidos. Así también en Sudamérica. Y en la parte norte de Asia. Y la que han hecho es ser un говорит. Carunas de Asia. Verdader. Los hombres.